El zoológico Santa Fe siempre ha recibido un gran número de visitantes, pero en los últimos días unos más curiosos han llegado con una intención. Por todo el auge en los medios, en Facebook, en las redes sociales que se ha nombrado el tema del lobo, se ha digamos que incrementado el número de personas que nos preguntan sobre este animal. Y es que el animal está en ese lugar porque necesita ser revisado constantemente y no puede exponerse a otros organismos. En la parte de cuarentena es muy limitado el acceso a cualquier tipo de personas, solo entra el personal técnico y el cuidador, dado que la carga parasitaria es bastante alta por animales que han ingresado últimamente en el zoológico, como en el caso del lobo. Muchos de los que llegan al zoológico saben de la presencia del lobo, que no es muy común en estas zonas. Yo sabía que el lobo no iba a estar, que lo iban a tener tres días fuera del servicio de los usuarios. Curiosidad, pues hay que verlo. Pero sin duda los más beneficiados han sido los venteros de las afueras, pues sus ventas se han incrementado. Sí, ha habido buena venta, nosotros nos ha ido bien con esa vaina, ojalá sigan trayendo animalitos así, para hacer coño que nos va a mejorar a nosotros. Aún no se sabe el destino que tendrá el lobo, que fue llamado Amarok, pues será Corantioquia la entidad que decida su destino final.